El apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Alcalá Ruiz para presentar a nombre propio y de los senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina y Pablo Escudero Morales un proyecto de decreto que expide la ley federal de iniciativa popular y consulta ciudadana y adiciona el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales En el uso de la palabra, senadora Con su permiso, señor presidente La reforma constitucional en materia política publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, compañeras y compañeros senadores constituye sin duda un momento relevante en la construcción de un régimen político basado en la legalidad y en la legitimidad del poder público y representa al mismo tiempo un logro en la integración del consenso entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión Con esta reforma, se incorporaron al sistema jurídico nacional nuevas figuras para la participación de los ciudadanos en las tareas de interés público Me refiero a las figuras de la iniciativa ciudadana a la consulta popular sobre temas de trascendencia nacional a la participación de candidatos independientes en procesos electorales así también a las modificaciones constitucionales que crearon las figuras de iniciativa preferente ya que los comisionados de diversos órganos reguladores fueran designados por el Presidente de la República pero sean ratificados por el Senado de la República Efectivamente, la reforma constitucional en materia política creó una serie de dispositivos que pretenden conferirle mayor vigor al régimen político que buscan favorecer su legitimidad y fortalecer la articulación de los poderes políticos con la ciudadanía Sin duda, al potenciar los medios de participación de los ciudadanos en los asuntos de interés públicos, se amplía el universo de sus derechos Es evidente, compañeras y compañeros senadores que la alternancia en el poder ejecutivo y la pluralidad política en el Congreso de la Unión de la que todas y todos ustedes forman partes son la muestra fiaciente de que en democracia no puede ni debe prevalecer una sola visión de esta debe ser responsabilidad pública refrendada de manera permanente por la acción del gobierno y la sociedad en su conjunto Por ello, las sociedades modernas requieren incorporar instrumentos que garanticen no sólo la viabilidad jurídica sino también mecanismos para vigorizar el consenso social Es decir, que el régimen se sostenga no sólo por la vía de la legalidad formal sino que goce de amplios niveles de legitimidad Así como la Constitución establece diferentes elementos para el control de la constitucionalidad del poder político basado en dispositivos legales cuyo propósito es establecer la actuación de los servidores públicos también es necesario medios de control de legitimidad del poder político para garantizar niveles altos de consentimiento respecto de la delegación de la representación política y de la función pública del gobierno en aras de la gobernabilidad democrática En este contexto, puede entenderse la inclusión del derecho ciudadano a presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión como hace poco se presentó la primera y también a la posibilidad de que se realicen de manera simultánea a los procesos electorales consultas populares sobre temas de trascendencia nacional Estos instrumentos, compañeras y compañeros senadores identificados como formas de democracia directa contribuyen a establecer parámetros de gobernabilidad a partir de los cuales se manifieste el consentimiento social respecto del poder político en funciones La iniciativa ciudadana y la consulta popular son medios de control de la legitimidad del poder político sustentándose en la idea de que la legitimidad es a lo político lo que la legalidad es a lo jurídico Señores legisladores, señoras legisladores legitimidad y legalidad constituyen elementos claves para que el ejercicio del poder en las sociedades democráticas esté al servicio del bienestar general de los ciudadanos Un gobierno puede tener una actuación conforme a sus bases legales pero sin mecanismos de control de legitimidad del poder político difícilmente podrá garantizar una sustentabilidad democrática porque la intervención ciudadana en las acciones de gobierno es garantía de un ejercicio responsable Desde ahora, con la reforma constitucional que fue aprobada con la figura de iniciativa ciudadana grupos de individuos, como sucedió hace algunos días en uso de sus derechos políticos pueden expresar a través de proyectos de ley o decretos su visión sobre el orden jurídico de modo que las leyes los representen o atienden sus intereses y sus necesidades Por otra parte, cuando las decisiones de trascendencia nacional no sea posible determinarlas de manera consensuada por los medios habituales con las reformas propuestas será posible someter a la consideración de la ciudadanía a través de la consulta popular bajo determinadas circunstancias incluso que estos sean vinculantes a la propia autoridad La propuesta que sometemos a consideración de esta soberanía, compañeros y compañeras busca desarrollar las disposiciones normativas necesarias para que las figuras incorporadas en la constitución en agosto de 2012, hagan viable el ejercicio de estos nuevos derechos ciudadanos Señoras y señores senadores Todas las voces, he escuchado en reiteradas ocasiones se han pronunciado en este recinto por la democracia La exigencia hoy es que esa democracia sea de calidad Una democracia que preserve la determinación de las mayorías que dé paso a la estabilidad y al progreso Una democracia basada en la legalidad pero también que garantice amplios muy amplios márgenes de legitimidad Lograrlo en las cartas ciudadanas como las que ya tenemos en la constitución exigen claridad para que puedan desahogarse Requieren voluntad, decisión, atención, convicción y participación de todas y todos Los invito pues compañeras y compañeros para que con esa filosofía y con esa convicción analicen la propuesta de ley secundaria que hoy sometemos a su consideración de esta soberanía Agradeceré señor presidente Se incluya en el diario de los debates el contenido íntegro de la iniciativa que hemos suscrito senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México Muchas gracias Gracias señora senadora Blanca Alcalá Ruiz Pido a la Secretaría que se integre de manera puntual en el diario de los debates el texto íntegro que presentó la señora senadora Sí